desde Managua, Nicaragua, bienvenidos a una nueva emisión de su programa La Notificación. Les acompaña con mucho gusto Edilson Orozco. Iniciamos de inmediato y le presentamos un resumen de los hechos más destacados en esta semana. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezaron el desfile militar en conmemoración al 45 aniversario de fundación de la institución. En esta nueva etapa, la solidaridad extraordinaria del pueblo de la República Popular China, que vemos por todos lados cómo están multiplicándose las empresas, las inversiones que van generando empleo y van ayudándole a los nicaragüenses a mejorar sus condiciones de vida y no verse obligados a emigrar. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que a través del acuerdo presidencial número 160, publicado en la Gaceta, se establece a Denis Moncada como ministro asesor del presidente para políticas y asuntos internacionales. La vicemandataria también destacó que Valdrak Jensky asume como canciller. Valdrak, originario de Core Island en el Caribe Sur y quien radicó muchos años en Bluefields, tiene larga experiencia en cargos diplomáticos. Además, perteneció a la seguridad del Estado. Luego de la aprobación de una nueva reforma de la Asamblea Nacional al Código Penal, toda persona jurídica constituida legalmente por el Estado deberá de responsabilizarse por sus delitos cometidos o dirigidos adentro o fuera del país. También las leyes penales serán aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional delitos como lavado de activos, terrorismo, tráfico de personas, delitos sexuales, delitos contra el Estado, entre otros. Con tan solo 80 metros cuadrados, en 1931 comienza la historia del centro de compras más grande de Centroamérica, mismo que hoy en día tiene una extensión que sobrepasa las 170 manzanas y que se ha convertido en un medidor de la actividad económica de Nicaragua. Hablamos del mercado oriental, una zona comercial que podría ser comparada a un municipio de Nicaragua, ya que en promedio recibe la visita de más de 300 mil personas diariamente, entre ellos compradores de la capital, los departamentos y otros países centroamericanos. Hoy en la notificación te llevamos en un recorrido especial por las concurridas calles del mercado oriental. Te mostramos el día a día de miles de comerciantes y la evolución de esta área de gran protagonismo en la actividad comercial de la nación. Además, las estrategias e inversiones gubernamentales que permiten un crecimiento imparable, seguro y estructurado del oriental. En esta primera parte nos recibe Doña Flor Lanusa y Juana Alba Dávila. Ellas son dos importantes empresarias que han depositado su confianza y capital en el flujo económico que se desarrolla en el oriental. En la actualidad se han convertido en una importante fuente de empleo para decenas de familias y brindan la posibilidad para que surjan nuevos emprendimientos. También gracias a las oportunidades que genera este mercado, sus planes de expansión de marca están firmes. El núcleo del comercio en Nicaragua se ubica en la zona oriental de Managua. Con más de 24,800 módulos inscritos oficialmente y con aproximadamente 5,000 vendedores ambulantes, esta es una zona en la que predomina la ley de la oferta y la demanda. A través de estas calles se cuentan miles de historias de superación, perseverancia y determinación. Ejemplo de esto son Doña Flor Lanusa y Alba Dávila, mujeres empresarias, que han demostrado que con una muy buena planificación se puede construir un sueño. Tienda de moda Nicaragua ya tiene 20 años en el mercado oriental y actualmente cuenta con cuatro sucursales. La idea de ser comerciante nace porque miramos que el movimiento era bastante alto y uno tiene como el espíritu de emprendedor, queremos emprender y saber qué tal nos va. Además, nosotros iniciamos en tramos adentro del mercado y posterior en los últimos tres años nos salimos, decidimos invertir en mejor infraestructura y mejores condiciones para nuestros clientes. Además que el espacio nos permite tener una variedad de productos. Nosotros iniciamos con dos tramos pequeños y fueron un préstamo del banco que hicimos para poderlos comprar. Era una inversión pequeña, tal vez de 10,000 dólares. Y en estos últimos años tenemos un crecimiento, le puedo decir, en un porcentaje de un 400% de lo que éramos. Por su parte, Variedades Alba tienen una trayectoria de 10 años y se han expandido a cuatro puntos del oriental. Todo comenzado con un sueño, un emprendimiento que hemos comenzado enfocado en cubrir las necesidades de todos nuestros clientes en productos de alta calidad y a precio súper accesible en todo el ramo de la belleza. Estamos contentos de ser parte de estar en el mercado oriental, uno de los mercados más importantes de toda Nicaragua, que nos brinda la oportunidad de poder llegar a muchísimas personas. Iniciamos con una tienda pequeña en el sector de los zapatos. Y bueno, gracias a Dios, pues ahora podemos estar en este lugar un poco más amplio. Tener cuatro sucursales en las cuales brindamos una amplia variedad de productos a nuestros clientes, una mejor atención. Y bueno, la idea también es brindar empleos a muchos nicaragüenses que pueden llevar el sustento de sus hogares. Ahorita estamos empleando arriba de 50 trabajadores. Subestimar los comercios establecidos en el mercado oriental es un fatal error. Sus ventas diarias son cifras impresionantes. Las ventas van en dependencia del día y de la temporada en la que nos encontramos. Ya, entonces ellas van variando. Y normalmente las temporadas más altas empiezan en noviembre. Noviembre, diciembre y enero son temporadas altas en el mercado oriental. Entonces las ventas se te pueden hasta triplicar en comparación con los meses anteriores. Va en dependencia. Podemos vender 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil. Bueno, son variables, ¿verdad? Pero gracias a Dios hemos tenido un buen crecimiento en nuestra economía, en nuestras tiendas, ya que pues tenemos bastante demanda de nuestros clientes. Y bueno, puede haber un día que podamos vender unos 90, 80 mil córdobas diarios. Para poder sostener estas estadísticas de ventas y un crecimiento sostenible, la importación de productos es clave. Lo estamos haciendo bastante seguido gracias a la alta demanda que tenemos, ya que pues nuestro país nos brinda las condiciones, ¿verdad? La estabilidad económica, la tranquilidad para poder trabajar confiado, ¿verdad? En que la economía de nuestro país va creciendo y podemos traer, pues, con la ayuda de Dios, traemos cuatro o cinco contenedores al año. Bueno, en Córdoba podemos traer unos tres millones de Córdobas. En el caso nuestro importamos semanal, porque la variedad de nosotros tenemos cuatro departamentos y entonces se tiene que traer siempre lo nuevo. Una de las características nuestras es que nos gusta tener cada día que venga el cliente, tiene que encontrar algo diferente, sino el cliente viene y se te va. Entonces nosotros día semanal tenemos mercadería nueva para toda la semana. Podemos, va variando siempre de la temporada, puede ser factura de 20 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil dólares. Para ambas empresarias, uno de sus motores principales es tener la satisfacción de permitirles a otros nicaragüenses el poder emprender. Nosotros siempre vamos proyectándonos para un crecimiento, ya que nos interesa tanto el crecimiento personal como el del nicaragüense, porque al ser nosotros emprendedores mayoristas, nosotros brindamos un buen precio donde nosotros permitimos que nuestros clientes sean competitivos, porque nuestro margen es muy bajo de utilidad para que cada cliente de nosotros sea competitivo allá afuera y ellos puedan mantener también su clientela, porque somos una cadena. Nos encanta el mercado oriental porque podemos atender a muchísimas personas de toda Nicaragua, inclusive de fuera de Nicaragua, que saben que en el mercado oriental pueden encontrar productos de alta calidad a excelentes precios. Por supuesto, también nos enfocamos en tener una buena atención, de atender a nuestros clientes con muchísimo cariño, preocuparnos por las necesidades que ellos traen, ¿verdad? Y tenemos un equipo altamente calificado en asesorar a nuestros clientes y poderles brindar todos los productos que ellos necesitan. En caso nuestro, también tenemos clientela que viene de Centroamérica. Nosotros hemos visto en estos últimos años que el hondureño, el costarricense, el salvadoreño, nos considera que nosotros tenemos muy buen gusto para escoger mercadería y ellos han venido mucho a llevarse nuestros productos, porque dicen el producto de ustedes se vende rápido, porque sabemos escoger color, talla, estilo, entonces eso es muy importante. Creo que es un mito equivocado porque la verdad es que no es así. De hecho, el mercado oriental brinda una gran variedad de productos de alta calidad a precios súper accesibles, porque pues los comerciantes somos personas que trabajamos precios justos pensando en nuestros clientes, en que nuestros clientes pues también tengan un buen porcentaje de ganancia en los productos que nosotros les distribuimos. Pero sí, como comerciantes nos enfocamos muchísimo en la calidad de los productos que distribuimos a nuestros clientes. Y sí tenemos, la mayor parte de nuestra clientela son personas emprendedoras, emprendedores que no tienen empleo porque tienen que cuidar a sus niños y quieren, pero quieren siempre generar un tipo de ingreso para su familia, como muchas personas que sí tienen trabajo, pero ellos quieren sumar, ellos quieren tener ese extra para poder tener y solventar todos sus gastos. Entonces yo le diría que por lo menos en el caso nuestro, un 70% son personas emprendedoras, las clientes nuestras. Todo lo antes mencionado es posible gracias a un factor muy importante que se ha trabajado durante décadas en el mercado oriental. Hablamos de la seguridad. Ahora que el mercado es más seguro, las personas, así como nosotros, emprendedores, comerciantes, nos han animado a querer invertir. ¿Por qué? Porque al tener unas mejores condiciones, el cliente se anima a venir a comprar, porque ellos sienten la seguridad para poder realizar sus contras en familia. Bueno, la verdad es que sí, hemos visto muchísimo respaldo de la Policía Nacional, de los compañeros encargados de las asociaciones de mercado, don Jorge González, que siempre está muy pendiente, ¿verdad?, de todos los comerciantes, de brindarnos pues todo lo que necesitamos para que nuestros clientes puedan venir y estar seguros, hacer sus compras pues cómodamente. También hemos mejorado, si ustedes se fijan, tenemos bastante tiempo que gracias a Dios no hay ningún tipo de incidente y a la misma vez todos los comerciantes hemos tomado conciencia para poder invertir. Por lo menos en el caso nuestro, contratamos una empresa especialista y ellos son los que nos hicieron todo el trabajo de electricidad y de seguridad. Tenemos tres tipos de seguridad en la cuestión eléctrica. Nos han dado un buen seguimiento y también nos han, nos supervisan, ¿verdad?, de que tengamos las instalaciones adecuadas, también las medidas de seguridad adecuadas para que a la hora pues que se dé cualquier inconveniente pues estemos preparados. Pero gracias a Dios pues sí hemos sentido, hay un mejor ordenamiento que hemos estado teniendo y podemos ver muchos avances estructurales y también de cuido para todos los comerciantes. El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China también ha generado un impacto significativo en la dinámica comercial del oriental. En el caso nuestro como mayorista claro que nos beneficia porque uno tiene que ser inteligente y ellos son parte de la alianza. Entonces porque yo vengo, tengo muchos amigos chinos y yo le digo, mire, yo no hablo el idioma mandarín, ellos sí, hágame una buena negociación con esta mercadería exclusiva. Yo diseño un producto, un ejemplo, o vi alguna novedad que sé que nadie la tiene, entonces yo me alío con ellos, negociamos precios y ellos me lo traen directo. Así que sí es una buena alianza la que se puede hacer con ellos como negocio, no verlos como competencia sino como aliados. Managua posee ocho mercados, sin embargo indiscutiblemente el oriental es el eje central de toda la dinámica comercial capitalina, al funcionar como punto de abastecimiento para los demás centros de compras. En la notificación, Edilson Orozco. Continuamos en esta edición especial de la notificación desde el interior del mercado oriental. Ahora conversamos en exclusiva con Freddy Casco, director general de la Corporación Municipal de Mercados de Managua, con MEMA. Además, entrevistamos a Jorge González, presidente de la Asociación de Comerciantes de Nicaragua. Con ellos abordamos el trabajo que se realiza para garantizar la seguridad de los nicaragüenses, las mejoras en infraestructura y el crecimiento de la oferta empresarial en esta zona. A ese amor que le tenemos a este mercado porque los ha dado estudios, los ha dado crecimiento, los ha dado que las familias nicaragüenses de aquí han salido abogados, de aquí han salido tantas personalidades que no te puedes imaginar, hermano. Entonces, aquí es un centro como una universidad que hemos tenido. Yo vine pequeño y ahora soy un hombre y estoy un hombre empresario. Hablar del oriental es hablar de tradición, cultura, economía y sociedad. En términos sencillos, es una pequeña ciudad en la ciudad. Han pasado 93 años del nacimiento del gigante comercial de Centroamérica y desde el año 2023 se reporta un flujo de visitantes de 300 mil personas por día, siendo un punto de convergencia para diversas nacionalidades. Ante estas características es de gran prioridad una atención permanente de parte de las autoridades. Como podemos entender y comprender que en los 16 años de gobiernos liberales no hubo inversión en los mercados. Encontramos un mercado deprimente y que a partir de que nuestro gobierno está nuevamente en el poder, en esta etapa de gobierno, hemos venido haciendo inversiones importantes en los ocho mercados y principalmente en el mercado oriental. Desde el año 2019 venimos invirtiendo, se han construido 15 proyectos en este mercado. Con las inversiones que ha hecho en todas las infraestructuras en los mercados, priormente en este mercado que ha hecho alrededor de unos 20 galerones y ha hecho bastante en las calles, le ha invertido al bacheo, le ha invertido a echarle asfalto a todas las calles. El revestimiento creo que nosotros con eso hemos venido dándole plusvalía a todos estos negocios, a toda la infraestructura que venimos haciendo y ese es el acompañamiento que hemos tenido de la alcaldía. Principalmente se ha invertido en las calles de los accesos al mercado oriental y calles internas para mejorar realmente las condiciones de las y los comerciantes, de las y los compradores. Hemos invertido alrededor de 120 millones desde el año 2019 hasta la fecha. Ya tenemos los proyectos definidos para el año 2025, también que continuamos construyendo galerones para crear mejores condiciones, invirtiendo en el drenaje fluvial, creando condiciones en las oficinas desde la Corporación Municipal del Mercado de Managua para que las y los trabajadores estén en mejores condiciones, pero que también las y los comerciantes cuando lleguen a las oficinas a asumir sus responsabilidades tengan la oportunidad de estar en mejores condiciones. Esta potencia del comercio regional ha sido escenario de momentos llenos de tensión y agonía. En las últimas décadas se han registrado al menos ocho incendios de gran magnitud, en los que se han visto afectadas más de siete manzanas. El acompañamiento gubernamental ha sido clave para que los comerciantes surjan de las cenizas y para reducir las posibilidades de que se sigan reportando siniestros. Sí, la verdad que la primera tuvimos una en el 2008, cuando se quemó un millón y pico de dólares dio para el préstamo en nombre de Dios. Creo que fue algo maravilloso, algo que ningún gobierno, porque aquí honestamente se quemaban las cosas y aquí no pasaba nada. La realidad es que cuando se presentan ese tipo de situaciones hay una atención directa a las y los comerciantes a lo inmediato a través de las instituciones de primera respuesta que integran SINAPRES, desde las asociaciones de comerciantes, desde brigadas que están conformadas en el mercado oriental y en todos los mercados de Managua y se han construido, pues se han dado respuesta a las y los comerciantes, préstamos se han garantizado en su momento. Hemos tenido el acompañamiento de las instituciones, de CONMEMA, la alcaldía, la policía, los bomberos, SINAPRES, todos articulados porque tenemos un plan de respuesta de familia que tenemos cada uno de los mercados aquí. ¿Por qué? Por esa misma razón, porque nosotros hemos venido siendo capacitados. Mira, pudiéramos hablar de unos 1.600, 1.800 comerciantes que realmente han sido afectados por incendios y que se han construido alrededor de 5 o 6 galerones. Actualmente nosotros en una coordinación que tenemos en la lógica de las instituciones de SINAPRES, visitamos a las y los comerciantes para atender el sistema eléctrico y poder prevenir más incendios que puedan suceder en el mercado oriental. En noviembre del 2023, la alcaldía de Managua, en conjunto con la Corporación Municipal de Mercados de Managua, iniciaron la campaña Mercados Limpios. Entre las diversas acciones, se contemplan multas desde los 500 hasta los 50.000 córdobas. Además, se habilitó el número 8446-7725 para denunciar a los comerciantes que tiren basura. El tema de la basura en los mercados se viene atendiendo de manera coordinada y articulada también con las organizaciones de comerciantes, con los comerciantes directamente. Entraremos a partir del mes de septiembre en una campaña de atención y prevención al tema de la basura. Hay un camión que se ha garantizado para el mercado oriental, una minicargadora. Se van a crear condiciones en el acopio de basura del mercado en coordinación con la alcaldía para garantizar la evacuación. Es importante que las y los comerciantes estén conscientes que deben de tener un recipiente. Cada comerciante debe tener un recipiente para depositar la basura, no tirarla en los andenes, no tirarlo en la canaleta, no tirarlo en las calles, en los pasillos. Ya está establecido en el reglamento desde la Corporación Municipal de Mercados de Managua. Medidas ante esas situaciones, pues, pero no queremos llegar a eso. Simplemente que el comerciante o la comerciante entienda que es una responsabilidad tener limpio su tramo, su espacio, para que realmente cuando pase un comprador mire el espacio limpio. Y, por ejemplo, yo quiero comprar bajo ahorita. Primero observo, ahorita limpio. Estas y otras estrategias han dado paso a que el mercado oriental muestre un desarrollo imparable. Vamos creciendo a un ritmo bastante cada año, pues, creemos que crecemos en comerciantes, tal vez unos mil, unos mil quinientos comerciantes anuales. Creemos que en estos años, con todo el aporte y el apoyo del gobierno central, la alcaldía, hemos crecido. Tanto las inversiones, como les decía, los comerciantes han hecho ahorita edificios por alrededor de algunos 60, 100 casi anuales o casi 150 anuales. En estos últimos cinco años hemos venido creciendo de una manera bastante grande y también la extensión del mercado se ha extendido. El modelo que tenemos ha venido sacando, dando esos buenos efectos de que la población tiene más confianza, tiene más venir a los mercados, porque hacemos promociones, hacemos descuentos, hacemos ferias, tenemos de todo hoy en día y por eso es la gran, el gran proyección que tenemos como comerciantes. Se calcula que en este epicentro de la economía capitalina existen unas 70 mil personas entre comerciantes y trabajadores. Todo el año se pueden meter 2.300 contenedores que son de toda clase de mercancía. La aduana no es como antes, antes de 2006, aquí los quitaban las mercaderías, aunque pagas el impuesto te la quitaba uno, te la quitaba uno, de todas maneras te la iban a dejar. Era un desorden, era una situación horrible, pero hoy en día con la estabilidad, la paz, la tranquilidad que hemos venido trabajando, este modelo, hemos podido crecer, el comercio ha crecido. Estás hablando que solo al cierre de cada diciembre tenemos 10, 10, 10 mil, 8 mil millones de cordobos. Esa es una cantidad que es estimada, porque como te digo, hay que estar claro de que aquí somos un comercio fuerte que le vendemos a todos los departamentos. La asociación estratégica entre Nicaragua y China es una realidad en el mercado oriental. De que también hay inversión china, que hay alrededor de 300 y pico de edificios que se están armando en todo el oriental, en las periferias y dentro del mercado, de que están dando, digamos, un impulso grande a la economía, están dando, digamos, dinamismo a esta economía, donde nosotros podemos decir de que ha sido buena, la alianza ha sido buena, ese tratado de libre comercio ha sido bueno porque va a venir a fortalecer nuestra economía familiar y como país, como mercado, estamos siendo beneficiados de esa manera. El cuatrimestre más fuerte para los comerciantes ha iniciado. Esto demanda nuevas inversiones que permitan fortalecer la capacidad de atención y garanticen el bienestar de los compradores. Andará por 40 millones de Córdoba la inversión en el mercado oriental este año. Entramos con un proyecto, dos proyectos grandes en el mercado oriental, la construcción del galerón del AVE, que van a ser beneficiarios una cantidad importante de comerciantes y vamos a construir toda una canaleta que tiene que ver con las aguas fluviales de un sector del mercado oriental y eso va a venir a realmente a crear mejores condiciones. Son los proyectos que tenemos, sí, para el otro año tenemos ya proyectados proyectos importantes para el mercado oriental, pero sí, nosotros continuamos trabajando en obras menores que tienen que ver con reparaciones, mantenimiento del mercado, que permitan que tengamos un mercado diferente, más bonito, más limpio y más ordenado. Ah, pues nosotros creemos que sí, ya gracias a Dios ya tenemos todo preparado, ya estamos, digamos, para el 14 de septiembre ya tenemos todo lo preparado, que es el desfile, el 14 y 15, nosotros sí tenemos birrete, tenemos todos los accesorios que ocupan, las palidonas, los muchachos, los desfiles, y todas esas cosas creo que es un primer paso que damos porque ya entramos a la fase final de lo que es todo lo que es Navidad, Nochebuena y todas esas cosas. Creo que estamos preparados, tenemos mercancía, le hacemos el llamado a la población que aquí pueda llegar de todo y para todo y de buen precio y para todas las edades. En el mes patrio, los mercados capitalinos contemplan ventas entre los 400 y 500 millones de Córdobas y se espera que el mercado oriental aporte un 75% a esta cifra. En la notificación, Edilson Orozco. Cabe destacar que en promedio en el mercado oriental se inauguran anualmente más de mil nuevos módulos y este populoso centro de compras representa entre el 25 y el 30% del producto interno bruto del país. De esta forma, hemos llegado al final de esta edición de su programa La Notificación. Los invitamos a buscarnos en nuestro canal en YouTube donde aparecemos como archivo informativo de TN8. Busque la notificación. Nos vemos en la próxima.